Y todo lo que yo dejé, no se diga la cabeza que a nadie lo puede crecer No te puedo explicar, que te sepa tan a pie, con la nota que la ven a ver si está en la clase Que me pate el corazón, que me pate, que me pate, que me pate, me pate la cabeza y me pate Muchachos, nadie a mí no juega la cadena, que me pate, que me pate, que me pate No te puedo explicar, que me pate, muchachos, nadie a mí no juega la cadena No te puedo explicar, que me pate, muchachos, nadie a mí no juega la cadena No te puedo explicar, que te sepa tan a pie, con la nota que la ven a ver si está en la clase No te puedo explicar, que me pate, que me pate, que me pate, que me pate la cadena No te puedo explicar, que me pate, muchachos, nadie a mí no juega la cadena